El 15 de septiembre de este año, internos federales por cualquier delito recobrarán su libertad en caso de que hayan sido torturados y se compruebe mediante el protocolo de Estambul mayores de 75 años y de 65 años con enfermedades crónicas y sin delitos graves o que lleven más de 10 años sin una sentencia. El beneficio de liberación será concedido por decreto presidencial, el mismo que va a elaborar la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.